No, 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 no. Es que ellos me agarraron de sorpresa. Ay, por favor, no te creo nada. A lo mejor la niña tiene razón, Rosa. Ponte a pensar. He sido tan estricta con todos en el salón en tan pocos días que ya le agarraron odio por ti. Ya lograste que tenga problemas de socialización con sus compañeros. Ay, por favor, mamá. Eso yo lo voy a arreglar en el salón, ¿eh? Y tú, Guadalupe, es la última vez que dejas que te hagan cosas. ¿Entendiste? Es la última vez que hacen este tipo de maldades a sus compañeros. Hoy se las perdono. Vuelven a hacer otra travesura igual. Y los responsables serán expulsados. Adrián, pasa al frente. Resolverás ecuaciones matemáticas. Y hasta que yo diga, vas a dejar de hacerlas. Es el México que queremos los niños. Respetable, jurado y jurídico. Ay, no, 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 Guadalupe. ¿Qué es eso? No puedes estar moviendo las manos así. Tienes que moverlas de acuerdo a lo que estás diciendo. No nos vamos a mover de aquí hasta que te salga bien. Y cuando terminemos, vamos a seguir con matemáticas. Porque también te recuerdo que estamos en las olimpiadas de matemáticas. Así es que, por favor, concéntrate, Guadalupe. Otra vez. Vamos. ¿Qué pasó, mamá? Hola, hija. Oye, este, ¿sabes qué? Llegas en mal momento. Guadalupe y yo estamos trabajando. Me parece muy bien, hija. Pero en lo que hablo contigo, Lupita, vete a descansar un rato a tu cuarto. Ándale, ve. Tu mamá no te va a decir nada. Ve. ¿Por qué la mandaste a descansar, mamá? De verdad no te das cuenta lo que está pasando con Lupita. Tu hija no está siendo feliz. Está bien que la prepares para el concurso de oratoria, pero también déjala ser niña. No le robes su infancia, la sonrisa de sus labios, su felicidad. La estás presionando demasiado. Los triunfos, mamá, se logran con dolor, con sangre y con pasión. Dejando muchas cosas de lado. Yo nunca fui así contigo. Te dejé ser niña. Y no sabes cuánto te lo reprocho. Te pude haber llegado muy lejos, mamá. Pude haber conseguido la excelencia. Pero no me esforzaste en mis estudios. No me exigiste demasiado. Te di la confianza. Y te dejé decidir. Dejé que fueras una niña normal. Pero yo no era una niña normal, mamá. Yo deseaba llegar lejos. O echar triunfos. Pero tú me quitaste llegar a la excelencia. Me lo quitaste, mamá. ¿Qué hago, madre mía? Por favor, oriéntame. Yo dejé a mi hija ser una niña normal. Ella decidió por sí misma qué hacer en la vida. No la presioné. Te pido que ilumines a mi hija para que haga lo correcto con mi nieta. Que deje de presionarla, de exigirle. Te ruego, madre mía, que mi nieta sea una niña normal. ¡Buenos días! ¿Lupita? ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Sergio! ¿Qué? ¡Sergio! ¡No está Lupita! ¡No la encuentro por ningún lado! ¿Por qué no está? ¿No está? ¿Segura? ¡De verdad! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Órale! ¡Lupita! ¡Ándale! ¡Guadalupe! ¡Lupita! ¡Ya, Lupita, sal! ¡Lupita! ¡Lupita, ¿dónde estás? ¡Lupita! ¡Ya apúrate, Lupita! ¡No te escondas! ¡Lupita, mi amor! ¡Ya sal, Lupita! ¡Ya me quiero ir! ¡Lupita, ya! ¡Sal donde quiera que estés! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Por favor, Lupita! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Papá! ¡Lupita no viene! ¡Perdón! ¿O sea, dónde fue la última vez que la vieron? No sé, me dice mi esposa que no estaba. ¡Papá! ¡Papá! ¡Lupita se va a tirar de la azotea! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Lupita! ¡No, no, 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 no lo hagas, hija, por favor, no te muevas. ¡Lupita! ¡Mi mamá no me quiere! ¡Mi mamá es mi maestra, me exige mucho! ¡Lupita! ¡Hija! ¡La abuela! Todo va a estar bien, hija, te lo prometo, te lo juro. Mi mamá no me quiere. Sí te quiere, pero está equivocada. Yo voy a hablar con ella y te prometo que todo va a cambiar. Mira, ven, ¿sabes que te quiero mucho? Sí, yo también te quiero. Entonces ven y dame un abrazo y déjame que yo te abrace también. Las dos necesitamos un abrazo. Por favor, ayúdame, ayúdame con mi mamá. Te prometo que te voy a ayudar, te lo prometo. Te prometo que te lo prometo. Te prometo que te lo prometo. ¡Gracias!